de Medellín. Y muy atentos en casa, señores, taquen sus fracciones y sus billetes, porque tenemos el número ganador que le entregará a usted 9 mil millones de pesos. El número es 4, 3, 6, 2, de la serie 349. Así que muy atentos, vamos a repetir el número ganador de los 9 mil millones de pesos. 4, 3, 6, 2, de la serie 349.